Yo sé que a tus amigos vas diciendo que ya no te importa más de mí Que el tiempo al lado mío es un capítulo concluido sin final, feliz Yo sé Ah, ah, ah Ah, ah, ah Tal vez yo debo resignarme y no llamarte más, tal vez yo debo respetarme y no rogarte más Yo sé que no podrás quererte como yo, así no te amará jamás No, 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 no Yo sé que a tus amigos vas diciendo que ya no te importa más de mí Que el tiempo al lado mío es un capítulo concluido sin final, feliz Yo sé que a esa mujer a quien le harás lo que jamás quisiste darme a mí Yo sé que a tus amigos vas diciendo que ya no te importa más de mí Yo sé que a tus amigos vas diciendo que ya no te importa más de mí Yo no te importa más, no te importa más de mí, no te importa más de mí Yo sé que de los dos te voy a acordar Yo sé que no va a ir creer que como yo Así tú voy a dar como é No 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 nada No 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 ¡Gracias!